Te doy la bienvenida nuevamente a mi canal y concretamente a este grupo de vídeos sobre la normativa ISO 45003 sobre seguridad y salud psicológica en el trabajo. En este vídeo te voy a contar cuáles son los cinco deberes, las cinco obligaciones a lo que se compromete la empresa una vez que inicia un proceso de implantación de esta normativa. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. Cada empresa que decide invertir en seguridad y salud psicológica en el trabajo tiene que lidiar con cinco obligaciones, entre comillas, cinco compromisos que ha de adquirir una vez que se embarca en este proceso. ¿Cuáles son esos cinco compromisos? El primero de todos es identificar los riesgos. No vas a implantar una norma 45003 sin tener el compromiso claro y evidente de querer identificar cuáles son los riesgos psicosociales en tu empresa. La normativa da también un mapa de tres familias de riesgos y dentro de cada familia una serie de riesgos. Por tanto, tú ya tienes un mapa de cuáles son en general, en absoluto, todos los riesgos psicosociales. Lo que pasa es que tú tendrás que identificar dentro de todos esos riesgos cuáles son aquellos que están afectando más en tu empresa. Esa es una cosa, importantísima esta parte. Segundo, el segundo deber es prevenir los daños y accidentes. Es decir, poner en práctica una serie de acciones y actuaciones que tengan que ver con la prevención. Bien, dentro de esas acciones hay tres necesarias que han de estar sí o sí, de las que te conté en otro vídeo. Te aparecerá por aquí o por aquí la etiqueta sobre ese vídeo acerca de esas tres cosas que no han de fallar en el plan de prevención. Bien, y ya estamos con la segunda. Vamos a la tercera, el tercer compromiso, el tercer deber de las empresas que se embarcan en ese proceso es definir estrategias de cambio en los retornos al trabajo de los afectados. Es decir, tener un protocolo específico para aquellas personas que resulten afectadas por daños y accidentes, evidentes, entre comillas, de tipo psicosocial, imagina, acoso, acoso sexual, acoso de grupo, bullying... Luego entran, hay toda una serie de problemas que entran dentro de lo que es la legislación española, al menos, dentro de lo que son las contingencias comunes, profesionales que piden la baja, pero que claramente el médico da la baja, pero no hay, por una cuestión de confidencialidad, no hay información acerca de la baja. No sabemos si es una baja por dolor de estómago o si es una baja atribuible a ansiedad, a burnout, a estrés, a depresión, derivado de condiciones de trabajo. Por tanto, hay aspectos que, si no tenemos la información específica, clara, evidente de lo que haya ocurrido, no podemos relacionarlos concretamente con determinadas circunstancias de trabajo y, por tanto, no podemos establecer estrategia de retorno al trabajo de esas personas, salvo que esas personas lo comenten formalmente. ¿Bien? Pero sí es cierto que hay toda una serie de situaciones y accidentes, como puede ser daños a las personas, conflictos, acoso, etcétera, que, bueno, una vez que han sido denunciados, hay que tener una estrategia acerca de cuáles son los cambios, o por lo menos cuáles son las personas que interactúan en ese proceso con el fin de facilitar el retorno al trabajo que sea seguro para aquellas personas que han sufrido ese tipo de problema, han sido víctimas de determinado accidente atribuibles a riesgos psicosociales. Importante, importantísima esa parte. Vamos al cuarto deber, el cuarto compromiso es estar constantemente buscando de manera activa las oportunidades de mejora. Es decir, que dentro de la empresa debe haber algún proceso, algún mecanismo para identificar oportunidades de mejora, identificar claramente dónde están las debilidades de la empresa en cuanto a prevención de riesgos psicosociales, y claramente detectar cuáles son las oportunidades, cuáles son las acciones que se pueden poner en práctica para mejorar la seguridad y salud psicológica de las personas en las empresas. Y el quinto deber, el quinto y último deber, es que tiene que tener parte en el desarrollo y seguimiento de las mejoras. ¿Qué significa? Que no basta con detectar oportunidades de mejora. Ah, bueno, sí, hemos nombrado una persona que se hace cargo de reconocer las oportunidades de mejora, de hablar con la gente, de recoger ideas, de realizar incluso reuniones de calidad, entre comillas, con el fin de sacar ideas de mejora, pero esa idea de mejora, bueno, una vez que se tienen, se pasan al CEO, se pasan a Dirección General, al Comité de Dirección, y aquí hemos cumplido. No, hay un punto más, y es fundamental, que es el desarrollo y seguimiento de las mejoras. Con todo esto, la normativa lo que nos está pidiendo es que midamos, midamos, midamos de medir el impacto que tienen esas acciones de mejora. La empresa tiene la responsabilidad de, una vez que implanta las acciones de mejora, medirlas de una manera objetiva. Tener un control y un seguimiento de esas acciones de mejora, desde una perspectiva lo más objetivo posible, lo más numérica posible, permita reconocer si efectivamente esas mejoras están siendo efectivas o no lo están siendo. Ese es el quinto compromiso. Por tanto, resumo, resumo, identificar los riesgos, prevenir los daños y accidentes, tener estrategia para la reincorporación al puesto de trabajo de las personas que hayan sufrido percances atribuibles a riesgos psicosociales, detectar activamente oportunidades de mejora y medir las mejoras que se realizan a través de un seguimiento lo más objetivo posible, para saber si han sido efectivas o no. Esos son los cinco deberes de una organización que decide embarcarse, que decide invertir en la seguridad y salud psicológica en el trabajo. Y ahora viene la pregunta para ti. ¿Crees que en tu empresa existen esos compromisos o se pueden adquirir esos compromisos? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Cuéntamelo en los comentarios. Y como siempre, si este vídeo te ha gustado, pulgarcito para arriba. Si no, pulgarcito para abajo, pero escríbeme por qué no te ha gustado. Suscríbete al canal si crees que esta información para ti es valiosa y yo sé, estoy convencido que te interesa, así que suscríbete, dale a la campanita porque van a salir más vídeos como este. Con esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!